Me Terejo, Guaraguay No te comas mi pollito Porque si tú te lo comes Te voy a romper el piquito Vete lejos, Guaraguay No te comas mi pollito Porque si tú te lo comes Yo te rompo aquí ese cuello Vete lejos, Guaraguay No te comas mi pollito Porque si tú te lo comes Te voy a romper el piquito Te comiste mi gallina Te comiste gallo bolo Y si yo te dejo este pollo Te manda mi carabina Vete lejos, Guaraguay No te comas mi pollito Porque si tú te lo comes Te voy a romper el piquito Me levanto en la mañana Me levanto tempranito Yo chequeo mi gallinita Y me quedo sin un huevito Vete lejos, Guaraguay Vete lejos, Guaraguay No te comas mi pollito Porque si tú te lo comes Te voy a romper el piquito Guaraguay 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 Guaraguá, no es mariajada Si coge ese Guaraguá o en mi territorio le tumbo la calcuela Vete dejo Guaraguá, no te comas mi pollito Porque si tú te lo comes, te voy a romper el piquito Ese Guaraguá o es malo, es un guara de las piñas Lo mismo come pollito, que también se come niña Vete dejo Guaraguá, no te comas mi pollito Porque si tú te lo comes, te voy a romper el piquito Eran las doce de la noche, y era un poquitito tarde Por eso fue que Guaraguá o es malo, me comí pollo sin bañarse Vete dejo Guaraguá, no te comas mi pollito Porque si tú te lo comes, te voy a romper el piquito Camínate de coco ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!